y quiero que mi gente sean todo más que bienvenido a un nuevo vídeo del champo tv el canal que te mantendré informado de todo lo que pasa y acontece en el movimiento urbano y si todavía no te suscrito a mi canal te invito a que te suscribas que atives a la campanita para que te mantengas informado de todo lo que pasa y acontece en el movimiento urbano bueno 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 mi gente las redes sociales siguen prendidas por las cuatro esquinas y más ahora que hay yailin la más viral y a lo foker tecashi se la deja caer feamente él dice que el 21 si él no va para ese evento de a lo foker yailin no va a poder ir porque él no le dará el permiso ya que ustedes saben que tecashi sistinai y a lo foker están en controversia porque a lo foker dijo que él tenía más dinero que tecashi que deje su farándula que debe estar adivinando con él es más mi gente que sin muchos menos preámbulos de dejar el vídeo para que lo veas y me deje tu gran opinión que tú piensas de este vídeo y si todavía no te suscrito a mi canal te invito a que te suscribas que actives la campanita para que te mantengas informado de todo lo que pasa y acontece en el movimiento urbano y no seas egoísta háblale de este canal a tus amigos y familiares para que también igual que tú se mantengan informado dale like y comparte el vídeo para que así lleguemos a más personas si yo no voy a no vaya a presionar no quiere ganar cuidado el que comete porque voy a empezar a bloquear no 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 nos preparamos de verdad, gracias, nos preparamos de verdad, vamos a rompernos, vamos allá.